¡Horror en San Miguel! Hallaron ahorcado a un docente. Un docente de 45 años fue encontrado ahorcado este jueves en su departamento de San Miguel. Y la policía investiga si se trató de un homicidio en ocasión de robo. El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón al 1600 en pleno centro de San Miguel. En donde residía la víctima quien fue identificada por la justicia como Seferino Galván. Voceros judiciales informaron que Galván era docente de una escuela primaria en la localidad de Tortuguitas. Y fueron las autoridades del colegio quienes iniciaron las gestiones para localizarlos. Ya que este miércoles no se había presentado a dar clase y no podían comunicarse con él. La búsqueda concluyó cuando encontraron al hombre ahorcado dentro de su departamento. Por lo que de inmediato se preservó la escena y se iniciaron las actuaciones por el homicidio. De acuerdo a las fuentes, en el domicilio no fue hallado el elemento con el que ahorcaron a la víctima al tiempo que se detectó el faltante de varios objetos de valor. Por este motivo, la principal hipótesis que manejaban los investigadores es que el docente fue asesinado durante un robo. En tanto, el forense que revisó el cadáver estimó que la muerte de Galván se produjo durante la tarde del último miércoles. Sin embargo, aún se aguardaba el resultado de la operación autopsia para determinar la data de fallecimiento y corroborar la mecánica de la muerte por estrangulamiento. Interviene en la causa el fiscal Gustavo Carracedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción, la UFI número 20, descentralizada de Malvinas, Argentina, quien dispuso una serie de medidas tendientes a poder identificar al o los homicidas. Galván era oriundo de la provincia de Santiago del Estero y vivía solo en San Miguel, por lo que mediante la red social Facebook, conocidos del docente, intentaron contactar a familiares para comunicarle lo ocurrido. Reiteramos, horror en San Miguel. Hallaron ahorcado a un docente y todo hace creer que fue un homicidio con intención de robo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.